Hola, bienvenido, bienvenida. ¿Me dejan cambiar el nombre? Hola. Hola. ¿Varios ya se pusieron el nombre? Sí, este no es mi nombre, este es el de mi mamá. Este es el de mi papá. Bueno, si tienen ganas de renombrarse, si no nos pueden decir sus nombres. Mi nombre es mi hija. Mío es Tomás, aunque creo que tengo el de mi hermana. Ah, bueno. Si tienen ganas, pueden, y si saben, pueden editar, pueden cambiar el nombre o pueden pedir ayuda. No, es 12, pero me hice silenciar mi audio, detener el video, fijar el video o ocultar nuestra prueba. Bueno, hay gente acá que la tiene re clara, ¿eh? No, los chicos son unos genios con estas cosas. ¿Con la tecnología? Es que este año estuvimos mucho, mucho con la tecnología en mi escuela. Y me puse esta camiseta. ¡Guau! Mirá esa camiseta de una persona muy entusiasta de la ciencia. Sí. Muy linda. Amor a ciencia. Uy, bueno, qué bueno. Excelente. Ahí se están sumando algunos compañeros y compañeras más. Así que vamos a esperar un minutito más para arrancar la actividad, si les parece, si están de acuerdo. Dale, en ese minutito me tengo que cambiar de nombre. Dale, me parece buenísimo. Aprovechen. Que no sabemos. O sea, no usamos este zoom. Bien. ¿Quieren que les ayudemos a renombrarse? ¿Alguno de sus compañeros o compañeras les quieren indicar cómo hacer para renombrarse? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para renombrarse? Yo sé, pero no me da la configuración. Ah, ahí está. No, no me da. Tienen que dejarnos, cambiarnos de nombre porque no se puede. Ah, perfecto. No, no se puede. A ver. Ahora sí, ya se los habilité. Ahora pueden hacerlo. Ahora sí, bien. Prueben ahora. Yo. Ahí está. Hola, Tommy. Hola, August. Mi nombre y mi completo nombre. Ahí está. Melisa, Emma, Juan, Agus. Veo algunas caras conocidas. Hola. Guillermina. Yo el año pasado fui a Nerde Andal. ¿En serio? Sí. Ah. Gente que ya tiene experiencia en nerdearla. Qué emoción. Rodri, ¿sabés que esta es la primera vez que yo vengo a nerdearla? Yo también, la verdad. Y me encanta. No, yo ya fui una vez y fui a un concurso también de ciencia también. Este ya es mi tercer concurso de ciencia. Guau. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, acá hay gente, estoy segura que hay gente que hizo ya muchas actividades de ciencia, y gente que nunca hizo una actividad de ciencia, así que estamos todos y todas bienvenidos a empezar. Algunos van a arrancar con esta primera actividad y otros ya conocen varias actividades. Esperamos que se sorprendan también con esta. Y no se preocupen, porque no hay que saber nada de nada. No hace falta saber nada de nada. Lo hacemos todo acá. Jugamos acá y hacemos todo acá. No hace falta traer nada de la escuela. Uy, menos mal que decís eso, Rodri, porque a mí me va bastante mal en matemáticas. ¿Importa para ser científico eso? No importa para nada. Yo soy buenísima en matemáticas. ¿Te gusta? Perfecto. Me encanta también. Por ahí les pido una mano, entonces. A mí. ¿Qué es mi que me espera? ¿Quién es Rodri? ¿Soy yo? Hay tres nombres juntos ahí. Maica, Luana y Siena. Hola. Chicos, ¿quieren que vayamos empezando? Yo creo que dentro de todos somos bastantes, y si se suman a alguien más los podemos seguir saludando. Bueno, primero les quería dar las bienvenidas. Gracias, Rodrigo, sobre todo, y Pira, que se suman para dar estas charlas, enerrearlas, fascinantes, sobre ciencia para compartir. Primero les quería compartir que nosotros estamos ayudando a anerrearla con la logística de los Zoom. Somos un grupo que enseña también, que enseña cómo usar la tecnología para transformar, para aprender a crear más que usarla, quería decir. Y en esas vertientes, ya por ahí para cuando sean más grandes, ¿no? Los chicos hoy son muy jóvenes para esto, pero por ahí para los padres también, saber que la tecnología no solamente la podemos usar en el día a día, sino que también la podemos crear, y en estos cursos se puede aprender a hacerlo. La verdad, estamos re contentos de poder ayudar a anerrearla en esto, de participar de alguna manera en estas charlas, para poder difundir sobre todo lo que es, lo que conoce, lo que uno va aprendiendo. Así que muy agradecido en formar parte de esto. Y unas recomendaciones es que estemos cómodos en el lugar donde vamos a estar. Si pueden prender las cámaras, vamos a poder hacerlo un poco más humano. Lo ideal por ahí sería que tengamos el micrófono apagado mientras que está hablando Rodrigo Pira, y podemos levantar la mano también para poder, yo voy a estar atento ahí a ver quién puede participar. Igual imagino que Rodrigo y Pira también van a tener incluso hasta más clara que yo. Esta sesión está saliendo en vivo en YouTube, va a quedar grabada, así que después la van a poder compartir, y la pueden compartir ahora también para que familiares la puedan ver. Y eso, disfrutar, participar y escuchar a Rodrigo Pira. Gracias. Ahora si quieren tomar el control. Dale, gracias Seba. Bueno, qué buenos esos consejos que nos daban, ¿no? De poder acomodarnos, ponernos, bueno, cómodos en el espacio en el que vamos a trabajar, necesitamos tener los materiales a mano, esto de mutearnos mientras no estemos hablando está bueno, y por ahí podemos usar esa idea de Sebas de levantar la mano, o cuando querramos hablar, ¿sí? O nos podemos ir desmuteando ordenadamente. Abus estaba queriendo hacer una pregunta desde hoy, que lo vi con la mano levantada ahí. Abus, todo tuyo, te escuchamos. No, no me puedo creer que voy a salir en YouTube, y dos, que sea un poquito de suencia, porque mi mamá venía al jardín, o a veces nos hace un poco de, nos hace unas veces experimentos. Ah, bien. Alguien que ya viene preparado en el tema de experimentos. Buenísimo. Gracias, Abus. Yo tampoco puedo creer que vamos a salir en YouTube, qué divertido. Juani quiere hacer una pregunta. Juani. No puedo creer que voy a salir en YouTube. Vamos a ser famosos por un día, parece, ¿eh? Porque vamos a salir en YouTube. Qué emoción. Después le podemos compartir a nuestras familias el link de YouTube, de cómo estuvimos haciendo experimentos. Me parece re divertido. Tenemos que contarles a todo el mundo. Sí, me encanta. Sofía quiere hacer una pregunta. Bueno, no quería hacer una pregunta. Quería decir que sé un poco de ciencia, un poquitito, porque mis dos papás son científicos, y a veces me llevan a sus trabajos. Bien. Creo que es cierto. No, Rodri. Yo a Rodri. Ah, perdona, Abus, ¿qué querías decir? No, que yo a Rodri, Sofía y Tommy los conozco porque Sofía es el papá de Rodri. Y yo a Tommy. Tommy, yo y Sofía nos conocemos del jardín. Ay, qué divertido. Me encanta que haya gente que se conozca acá. Hola, Lucho, Tiago. Tiago y Lucho. Les propongo... Les propongo... ¡Tai también! Hola, Kai. Hola. Algunos de ustedes se conocen entre sí, otros no tanto. Entonces, les proponemos un juego para empezar, así nos empezamos a conocer entre todos. ¿Qué les parece? Me gusta esa idea, Rodri. Dejamos que Meli haga la pregunta que quiere hacer antes de arrancar, que Meli estaba levantando la mano. Un segundo. Meli, te escuchamos. No es una pregunta, sino... Ah, es un comentario. Bien. Que yo preparé esto desde la mañana y que quiero ya saber qué vamos a hacer porque siempre me gustó la ciencia y me gusta, entonces quiero saber qué vamos a hacer. ¿Qué va a ser grabado en YouTube? Sorpresa, certeza. Bueno, exacto. Como dijo Rodri, vamos a mantenerlo en sorpresa un ratito más. Pero, como algunos... Por ejemplo, yo de acá conozco a Rodri y a Sofi nomás y al resto de las personas no los conozco. Me gustaría que arranquemos este juego que propuso Rodri para conocernos un poco más. Dale, ¿arrancamos con eso? Dale, voy a sacar... Le voy a sacar el... Así nos vemos todos. Ahí está. Vale, gracias Rodri. Bien. Este juego es para poner a prueba cuán buenos somos prendiendo y apagando la cámara de Zoom. Ustedes, yo estoy segura que la mayoría de ustedes saben cómo hacer esto. ¿Quieren que probemos todos apagamos la cámara? Elijan primero la vista de galería. Así nos vemos todos. Bien, es una buena idea, Rodri, esa. La de que nos podamos ver todos. Entonces ahí todos apagamos las cámaras. Ahí, Maica, Luana y Siena, ¿saben? Perfecto, ahí la apagaron. Yo también apago, mira. Deja la prendida si querés a la tuya. Pero yo quiero apagar. Yo quiero apagar, como los chicos. Y bueno, dale, entonces apaga, Rodri, a ver. Bueno, apago. Bueno, ahí estamos todos con las cámaras apagadas. Voy a prender la mía solo para que sigamos apareciendo todos los cuadraditos acá en la vista. Y para contarles cómo es el juego. El juego se juega así. Yo voy a hacer una pregunta. Los que se sientan identificados con esta pregunta tienen que prender sus cámaras. Por ejemplo, voy a empezar con esta que me gusta mucho, que es Prendan las cámaras aquellos que tienen una mascota. Entonces tienen que prender las cámaras solo a aquellas personas que tienen una mascota. Entonces nos vamos enterando a ver quiénes tienen mascotas. Ailén tiene una mascota, Lucho, Kai, Agus, Rodri, Sofi, Patricio. Bien, buenísimo. Y ahí salió un cámara la mascota de Ailén. ¿Puedo contar mi mascota? ¿Cuál es tu mascota, Rodri? Tenemos tres gatos que son de los vecinos. Pero entonces son de los vecinos, no son tuyos. Pero vienen acá. Vienen a nuestra casa a jugar con nosotros porque con los vecinos se aburren. Ah, entonces bueno, es como tenencia compartida de los gatos ya lo que tienen. Me gusta. Y bueno, para mí cuentan como mascotas. Tomi, contanos. ¿Cuéntan las langostas? Había una langosta muy grande en un patio. Re cuenta, re cuenta las langostas. Bien, vamos a apagar todas las cámaras de nuevo y voy a hacer la siguiente pregunta. O quizás se anima a hacerla Rodri. ¿Rodri querés hacerla vos? Dale, prendo mi cámara entonces. Dale, yo apago la mía, así puedo jugar. La siguiente pregunta es... Que prenda la cámara quien sepa tocar un instrumento musical. Uy, yo sé, yo sé, yo sé. Uy, cuántas personas. Ah, muchos músicos y músicas. Sí, qué lindo. Nos vamos haciendo una idea de qué cosas tenemos en común, qué cosas nos gustan. Yo sé tocar el piano y la flauta. Buena pregunta. ¿Qué preguntó Sofía? ¿Cantar vale? ¿Vale cantar? Sí, re vale cantar. Yo tengo otra pregunta. ¿Vale cantar en la ducha? ¿Cuenta como tocar un instrumento cantar en la ducha? Ah, bien, muy bien. Yo lo hago a veces. Está bueno, hay re buen eco en el baño para cantar. A mí me encanta cantar en la ducha. Ahora, te tocamos. Tengo tres instrumentos. Me tengo la cabeza en la ducha. Mi mamá me pone una música. Cualquiera ya empieza. La, 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 la. Es más divertida. Yo tengo una canción que es de los años 80 y que la estoy escuchando desde hace dos días y no la paro de poner. Uy, a mí también me pasa eso. Es cuando se creó el universo, más o menos. No, Rodri. Los 80 vos ya habías nacido. No, yo no había nacido en los 80 todavía. Tengo, espera, 21 años. Me parece que nos está engañando, Rodri. Se llama Blue la canción. Entonces, ¿cuándo ha nacido Maradona? Maradona a ese edad yo jugaba. ¿Qué digo? Bueno, paren, paren. Tenemos un montón de preguntas. Paren. Tenemos un montón de preguntas. Vamos con otra, Ro, querés. Apagamos todas las cámaras. Así seguimos jugando. Muy bien. Y yo voy a hacer mi siguiente pregunta, que es, prendan las cámaras, aquellos niños y niñas, a los que les gusten las adivinanzas. Rodri, vos no sos un niño. Yo dije los niños y las niñas. Bueno, 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 está bien. Vamos a decir que sos un niño por ahora, así no te nos pones tristes. Cuando era niño me gustaban. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bien pensado, muy inteligente. Muy bien. Vamos con otra, vamos con otra. ¿Apagamos todas las cámaras? Bien. Y la siguiente es... Ojo que estás con trampa, ¿eh? Prendan las cámaras aquellos que cumplan años este año. ¿Cómo me quedé pensando? ¿Las personas que cumplan años este año? Todos. Era con trampa esta pregunta, ¿no? No, no, no. Apaguen las cámaras los que todavía no cumplieron años. Los que ya cumplieron años, apaguenlas. Yo no cumplí años todavía. Me gusta que Mel... Es mayo. Y estoy en cuarentena desde hace mucho, mucho tiempo. Y ya la aburrí. Y estamos todos en cuarentena, hace un montón. Pero bueno, es para cuidarnos. Y además, miren una cosa. En cuarentena igual nos podemos encontrar a jugar, como estamos haciendo ahora. O sea que tan tan mal nos está. No me canso. Una cosa que no hacía cuando no estaba en cuarentena era empujarnos con mi hermano. Pero ahora nos metemos en la cama y empezamos. Sí, nos tiramos armadones. Bueno, nos estamos empezando a divertir de otras maneras. Claro. Eso está bueno. Continuemos, por favor. ¿Tapi quiere decir algo? Las manos levantadas. Vas a cumplir en una semana, ¿vale? Sí. Sí. ¿Es este año? Sí, vale, vale, vale. ¿Es este año? Sí. Sí. Entonces sí. Y Agus quería preguntar algo. No, de que... Yo lo que hago es... Ahí. Agus, estás muteado. No, que a veces juego solo con las paredes, también juego videojuegos, y a veces salto con las cámaras de mi papá sin que se dé cuenta. Cuando salen del baño, yo me pongo, yo me pongo como si nada. Miren, se me ocurre una pregunta relacionada a esto que acaba de decir Agus. A ver si todos apagamos las cámaras. Dale. No, quiero decir una cosa. Ahora lo decimos, ahora lo decimos. Apagamos todas las cámaras. Y la pregunta es que prendan la cámara aquellas personas que durante esta cuarentena han realizado experimentos científicos. O sea que algunos y algunas también usaron los experimentos para no aburrirse. Algunos jugaron a la pelota, saltaron en la cama de los papás, y otras personas también hicieron experimentos. Bien. Yo lo hice por tarea, por tarea, no lo hice por diversión. Ah, bien, Juan y que nos aclara que a veces fue tarea, no siempre fue por diversión. Sí. Ahora puedo decirlo. Meli quiere decir algo, sí, hace rato. Dale, Meli, contanos. Los que son nuevos en Zoom no lo van a saber, pero los que ya tienen bastante tiempo en Zoom lo van a saber. Que se pueden hacer dos cosas. Uno es ponerse fondos virtuales para que no se vea el despelo que tenés atrás. Otra es ponerse filtros. Que para esto tienes que actualizarlo, el Zoom, y se pueden poner muchas cosas. Ay, pero mirá. Yo sí, lo tengo en la cómpu de arriba. Hay que cargarse el segundo Zoom. Se puede poner el fondo borroso. Se puede poner el fondo borroso. Bauti se puso, varios se pusieron. Bueno, buenísimo. Gracias por el dato, Meli. El fondo borroso me encanta. El fondo borroso me encanta. Una pregunta. Tengo una última pregunta. No, tengo dos preguntas. ¿Apagamos las cámaras? Apaguen las cámaras. Dale. Que prendan las cámaras todas las personas que hayan desarmado el juguete para ver cómo funciona. ¿Cuenta si después no lo pude volver a armar y lo rompí del todo? Cuenta, cuenta. Cuenta. Y una última porque me parece que están todos esperando. ¿Lapicera cuenta? ¿Volvió a funcionar? ¿O no? Cuenta. ¿Lapicera del padre le cuenta? Pregunta, pregunta. ¿La lapicera cuenta porque no escuché bien? Hay unas lapiceras que son más difíciles porque tienen un resortito, un botón y qué sé yo. Si se puede desarmar, cuenta. Mientras, antes de que hagas la última pregunta, Rodri, le quiero dar la bienvenida a Gastón, que se sumó ahora. Hola, ¿cómo estás? Estamos jugando un juego que tenemos que apagar las cámaras y prenderlas según la consigna que nos dice Rodri. Estamos por hacer la última pregunta. Así que llegaron justo. Buenísimo. Apagamos todas las cámaras, Rodri. Apagamos todas las cámaras y les voy a hacer la última pregunta. ¿Que prenda la cámara la persona que tenga muchas ganas de hacer experimentos hoy? ¿De qué cosa? Que tenga ganas de hacer experimentos hoy. ¡Qué bien, Rodri! ¡Bien! Che, Rodri, te hago una pregunta. Me encanta que los niños y las niñas tengan muchas ganas de hacer experimentos, pero yo tengo entendido que las personas que hacen experimentos son científicos y científicas. ¿Cómo es eso? Sí, y... Tenemos una pregunta más, entonces. Uh, bueno, dale, me gusta, me copa. Bueno, mira, mejor hagamos esto. Bueno, hagamos esto, porque está bueno que si vamos a hacer experimentos, que los chicos conozcan algún científico o una científica. Sí, me parece que estaría bueno. Y yo tengo un kit de científicos que le regalaron a mi hermano cuando cumplió nueve años. ¿Quieres? Y yo lo uso. ¡Guau! Para los experimentos. ¡Bueno! ¡Guau! ¿Quién está levantando la mano o se está desperezando? Está detrás de la mano, está agarrada de la mano. ¿Les voy a...? ¿Ustedes quieren que les presente a dos científicos? ¿Que les presentemos a dos científicos? ¡Sí! Les presento a la primera científica. Se llama Pira. O sea, vengo a ser yo la primera científica. Y es cierto, Rodri, yo soy científica. En mi vida real, soy científica. Yo les voy a presentar a otro científico. Así, en voz bajita, se los voy a presentar, así no se asusta, porque se va a enterar que es científico en este momento. Les presento a... Rodri. Que también es científico. Bueno. Los veo un poco desilusionados y desilusionadas. No sé qué esperaban. A ver... No, pero es que, Rodri, vos cuando pensás en un científico o una científica, no sé si te imaginás a alguien con nuestras caras. Me parece que nosotros tenemos cara de, no sé, de otra cosa. Para mí los científicos, claro. Se ven como esa imagen. No sé qué esperaban, esto. Sí, una cosa así. Sí, algo así, eso. Yo no me esperaba. Yo no me esperaba un científico. Algo así. ¡Ah! ¡Eso no! Eso es un científico loco, socorro. Ese parece que va a ser un experimento terrible. O esperaban algo así. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto va a salir del mundo! Sí, él es un superhéroe. Es un científico. Es un científico. Claro, es un científico superhéroe. Es un superhéroe científico. Sí, él creó su traje. Bueno, les contamos que los científicos son como cualquiera de nosotros dos. Nosotros dos somos científicos. Y hoy la idea es que charlemos y que juguemos. Aprovechando que tenemos dos científicos en el grupo. Comentar, comenta. Pero ¿sabes qué, Rodri? Yo creo que los niños y las niñas también pueden ser científicos por un rato. ¿Qué te parece si les proponemos jugar a ser científicos por un rato? A ser científicos y científicas. ¿Sí? ¿Les copa? Sí. ¿Esa una manita así si tienen ganas de jugar a eso? Vamos a jugar a ser científicos y científicas y a preguntarnos. Hagan foto mental. Después hacemos captura también. Hagan foto mental. Bien, muy bien. Rodri, entonces, si vamos a jugar a ser científicos y científicas, vamos a necesitar algunos materiales que nosotros les habíamos pedido que traigan para el taller. A ver si alguien me puede ayudar. No, Rodri, ¿te olvidaste de los materiales? No, no, no. Yo no lo puedo explicar. A ver, Meli, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir enumerando de a uno los materiales. A ver, Meli. Bien, muy bien. ¿Una lapicera o un lápiz? A ver, todos tenemos a mano una lapicera, un lápiz, una birome, una que no hayan desarmado, una que funcione. Porque la vamos a necesitar para dibujar y para escribir. Perfecto. Así que ya tenemos todos y todas. Maica, Luana y Siena ahí nos están mostrando. Perfecto. Bauti, muy bien. Kai también ahí, con el hermanito. Muy bien. Tommy nos... Ah, Tommy nos está mostrando otra cosa. Está adelantando un paso. Tommy, ¿qué nos estás mostrando vos? La regla. Una regla, que es la segunda cosa que necesitamos hoy, Rodri. Espero que la tengas a mano. Yo traje la mía. Fíjense que las reglas tienen unas rayitas acá a los costados. A ver si todos pueden ver ustedes. Yo voy a usar una de estas que... Sí, son centímetros. Exactamente. Son, como dijo creo que Tommy, son centímetros. Son centímetros. Y nos permiten entonces medir, nos van a permitir hacer mediciones y que todos nos pongamos de acuerdo con el tamaño de lo que vamos a ir armando ahora en un ratito. Así que muy bien, cada uno con su regla. Como nos mostraban por ahí, también sirve tener una escuadra. Yo acá tengo una enorme que también la puedo usar, porque también acá tiene marcadas sus centímetros y nos va a permitir hacer mediciones. Así que perfecto, ya tenemos la regla también lista. Bueno, ahí se está adelantando Meli, que nos está mostrando el siguiente material necesario para hoy, que es papel. Así que si todos me muestran ahí sus papelitos, ya todos tenemos. Nos alcanza con media hoja, una hoja, con eso vamos a estar muy bien. Sí, no tan tan chiquitito Tommy, con media hoja estamos bien. Y estoy viendo que Ailén nos está mostrando otro material necesario para el encuentro de hoy, que son estos ganchitos, suena un frase, estos ganchitos de metal, que van a ser muy importantes para nuestra actividad hoy. Si alguien no tiene de estos ganchitos, puede usar esta opción, que les voy a mostrar acá, que las personas con pelo largo por ahí conocen, porque son estos ganchitos para el pelo que les llamamos invisibles, y los usamos para agarrarnos los pelitos. Y si no tienen ni clips ni invisibles, como algunas preguntas que me hicieron, pueden usar los ganchitos de la brochadora. Poniendo más o abrochándole cositas, ya vamos a llegar. Gran idea, Rob. Gran idea. ¿Saben qué nos estaba mostrando Agus hace un ratito? Otro material indispensable para trabajar hoy, que es la tijera. Muy bien, ya los veo que están ahí preparados y preparadas. Muy bien. ¿Cómo se llama el elemento que es más importante? Yo dije que eran muy importantes los ganchitos, pero en realidad todo va a ser importante, Agus. Todos los materiales van a ser importantes y ya vamos a investigar cómo y por qué. Ahora, una nota que quiero hacer sobre la tijera. Las tijeras nos pueden cortar, aunque sean tijeras escolares que tienen las puntas redondeadas, son peligrosas y nos podemos lastimar. Entonces, lo que les digo siempre a los niños cuando hacemos los talleres, y Sofi lo sabe, es que hay que tener cuidado y tenemos que tener a un familiar cerca nuestro para que nos cuide, ¿sí? Entonces, vamos a ser cuidadosos y no llevarse nada a la boca tampoco, de lo que tengamos a mano, ningún ganchito ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Si sabéis usar la tijera, ¿podéis no tener un familiar al lado? Si sabéis usar la tijera, la vas a usar con mucho cuidado, yo les propongo que ustedes usen las tijeras, pero que siempre haya un familiar que esté más o menos cerca, como para pedir auxilio si nos lastimamos o algo parecido, o si no sabemos cortar, le pedimos a un adulto que nos ayude a cortar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. Bueno, Rodri, creo que tenemos todos los materiales ya entonces. Bueno, ustedes creen, les hago una pregunta, ya con todos estos materiales, ¿ustedes creen que con una hoja de papel podemos fabricar un helicóptero? ¿Con esta hoja de papel que les pedimos que traigan? ¿Con este pedacito de papel? ¿Vos decís? Un helicóptero, ¿eh? Pero para, 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 ¿cómo un helicóptero, Rodri? ¿Qué es un helicóptero? No sé, a ver los chicos qué piensan. Que vuela. Una cosa que vuela. Que vuela, ¿y qué otra cosa hace? Es un auto que giran y lo hacen volar. Es un vehículo con una hélice. O sea, que vuelan, los helicópteros son cosas que vuelan y que giran. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Tiago levantó la mano. Sí lo podemos hacer, pero necesitamos hacer origami. ¿Origami qué es? ¿Es doblar papel? Me gusta, me gusta ese dato que tiraron por ahí del origami, ¿eh? Porque por ahí usamos algo de eso, pero, bueno, entonces ahí ya tenemos un voto a favor de que a partir de un papelito podríamos hacer un helicóptero. A mí me gustaron esas cosas que dijeron, Rodri, que un helicóptero es algo que vuela y que además gira. O sea que si hacemos un helicóptero, ahí Sofía está haciendo así, la seña como de que gira. Exactamente. Va a ir dando vueltas. Entonces vamos a intentar armar un helicóptero de papel que cumpla esas dos condiciones, que vuele y que gire, ¿sí? Entonces, para armarlo, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a ir dando instrucciones que ustedes van a tener que ir siguiendo cuidadosamente y de manera muy atenta. A ver, Juan, ¿me quiere hacer una pregunta que levantó la mano ahí? Pira, me fijé bien en tu imagen y tenés origami atrás. ¡Ay, muy bien! ¡Qué observador! Fíjense que a mí me gusta mucho el origami y hice esa cortinita que son todas grullas de origami. Tal cual, ¡qué observador! Bien, pero hoy esas no vuelan ni giran. Hoy vamos a hacer lo que vuele y que gire, ¿sí? Yo no lo recuerdo, Rodrigo, porque es amigo de mi papá. ¡Ah, mirá! Así que acá hay gente que se conoce. Bien. Es cierto. Bueno. Entonces, lo que les voy a decir es esto, lo que les voy a proponer. Vamos a hacer esto. Yo les voy a compartir pantalla en la función de la pizarra. Ustedes todos la conocen ya probablemente porque la usan para las clases. Y lo que voy a hacer es ir escribiendo indicaciones de cómo ustedes tienen que ir haciendo unos dibujos en el papel. Y a partir de esos dibujos después vamos a armar el helicóptero, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir mostrando lo que hay que hacer. Ustedes lo van a ir copiando en sus papeles. Y vamos a ir chequeando que vaya saliendo. Vamos a ir paso a paso para armar estos helicópteros. Así que lo primero que les voy a pedir es, ya que tienen sus materiales a mano, que arranquemos a hacer estos helicópteros con las siguientes instrucciones. Yo les voy a compartir pantalla. Y voy a ir dibujando. Bien. ¿Tienen todos su hoja de papel sobre la mesa? Tienen que apoyar. Es más fácil si apoyan. Perfecto. Sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre algo. Hoja de papel en la mesa. Bien. Virome en la mano. Y entonces, si ya tienen todos los materiales listos, vamos a arrancar con estas instrucciones, Rod. Hay que prestar mucha atención. Y vamos a arrancar de esta manera. Vamos a dibujar en el papel un rectángulo. Los rectángulos tienen esta pinta, ¿no? ¿Se ven? Son más alargados por uno de sus lados y más cortos por los otros. De hecho, ¿de cuántos centímetros? Gran pregunta. Le estaba por decir eso. Podemos usar la regla para ponernos de acuerdo de cuántos centímetros va a ser. Entonces, del lado más largo va a tener 10 centímetros. Uy, perdón. Ahora. Mientras le pregunto a Juani que levantó la mano. ¿Tenés alguna pregunta, Juani? ¿O era la anterior? Quedó la mano levantada. Ah, bueno. No te preocupes. Ah, ok. Ahí está. Entonces, va a tener 10 centímetros de este lado. Le voy a poner con negro para que no nos mariemos. Y va a tener 5 centímetros del lado más corto. ¿Sí? Ahí para la gente que me estaba preguntando el tamaño. Si hay niños y niñas acá que no saben cómo medir los 10 centímetros o los 5 centímetros, le piden ayuda a su familia. Pero nos vamos a ir guiando con las reglas, como dijimos hoy. Para eso las trajimos. Las reglas o las escuadras. Cualquier cosa que nos marque la cantidad de centímetros. Traten de que salga. Ah, mirá. Está... No tengo el nombre de Sebastián ahí. Juli. Juli. Juli, genial. ¿Está levantando la mano? Sí, dale. ¿Va más al medio de la hoja o más afuera? Lo pueden hacer donde les quede más cómodo. Por ahora, no tenemos problemas. Lo único que les voy a pedir es que saben que una vez que tengan hecho uno, ¿sí? Que lo hayan dibujado en su hoja, al costado o en otra hoja o en otro papelito, dibujen otro igual. Vamos a ir haciendo dos al mismo tiempo. Así ya después nos queda uno hecho de repuesto, ¿sí? Rodri, yo te propongo que vos también vayas dibujando el tuyo, ¿eh? Sí, estoy. Estoy dibujando. Bien. Genial. Yo voy a ir dibujando. Dale, hagamos dos. Cada uno va a hacer dos, entonces. Así que recuerden que tiene 10 centímetros. Yo tengo un punto que es de 10 centímetros. Tengo otro. Perfecto. 10 centímetros para abajo, tratando de que no quede torcido. Más o menos. Más o menos. Mira. Sí. ¿Así? Excelente, Agus. Perfecto. Así está muy bien. ¿Así? Es mejor hacerlo con regla que con mano. Yo lo dibujé así. Por eso le pedimos la regla. Exacto. Tomi, a ver cómo está el tuyo. Buenísimo. Perfecto. Recuerden que no vamos a dibujar uno, vamos a dibujar dos. Sí. Así nos va quedando dos al mismo tiempo. Así que tómense su tiempo, vayan dibujando. Yo sabía que íbamos a necesitar más de una hoja, por eso tengo dos hojas. Bueno, muy bien. Dibujé un rectángulo. Son rectángulos pequeños, así que a mí me entraron en una sola hoja, los dos. No fue. Sí. Mira, ¿hace falta ponerlos juntos o separados? No, no es necesario ponerlos juntos. Ah, Rodri, mira, ahí los dibujó juntos, pero yo los dibujé separados. Se puede igual. ¿Alguien los dibujó como yo? No, yo los dibujé separados, Rodri. Se puede igual. De cualquier manera se puede. Bien. Sí, pero igual. Muy bien. Rodri, yo... Yo los dibujé así. ¿Hay algún problema? A ver que te busco. No. Sofi, está perfecto. Lucho, está muy bien. Está muy bien. Ok. Seba, Juli era, ¿no? Que nos quiere hacer una pregunta. Nico, ahora... Nico, perdón. Ah, perdón, perdón. Sí. Nico. Acuento. Muy bien. ¿De qué tengo que hacer? Qué bien. Perfecto, muy bien. Nico, ahora esperanos un segundito. Si ya todos tenemos, quiero que me hagan una manito así, de que ya todos pudimos dibujar los dos rectángulos. Acá también, mi rectángulo. Excelente, bien. Rodri, yo estoy viendo la mitad de las pantallas, así que vos andá chequeándome si estamos... Estoy recorriendo, me parece que estamos todos... Perfecto. Bueno, entonces... Bueno, entonces... O dedito o papel. Muy bien. Perfecto. Ahora viene una parte, entonces... Sí, mira. A ver. Ah, sí, perfecto. Viene una parte donde hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas, que es a usar las tijeras, ¿sí? Entonces, vamos a recortar estos dos rectángulos que acabamos de dibujar. ¿Estamos preparados y preparadas? Sí. Bien, muy bien. Entonces arrancamos... ¿Las otras rayitas vienen después? Las otras vienen después, Ciro. Bueno. Recortamos. Voy recortando. ¿Qué parte...? Una pregunta mientras recortamos. Sí, Ro. A todos los chicos y las chicas que están participando, y vos también. ¿Hay alguna persona zurda que escribe o que corta con la tijera con la mano izquierda acá? Sebas, mirá, Sebas se está levantando la mano. ¿Tengo que cortar? ¿Quién escucha? Tenemos que cortarlos, sí. Vamos a ir... Tenemos que cortarlos. Y además de Seba, ¿hay alguien más que esté usando la mano izquierda? Yo soy de los dos, pero uso más la derecha. Para cortar yo uso la derecha. ¿Tú? Luana dice también que usa la izquierda. ¿Saben qué? Las tijeras normales, las tijeras que se consiguen en cualquier lado, están hechas para personas que usan la mano derecha. Pero, ¿y si yo uso la mano izquierda? La podés usar igual, pero te corta un poco más difícil. No sé si se dieron cuenta. Uh, mirá. No sabía. O sea, que si yo soy zurda, tengo que comprarme una tijera distinta. Hay tijeras para zurdos, que les resultan mucho más cómodas. Mirá vos, Rodri, no sabía. De las comunes. No lo sabía porque creo que Rodri lo sabía porque es científico. Ah, sí, pero yo soy científica y no lo sabía tampoco, ¿eh? Me parece que Rodri además es científico y curioso, ¿eh? Sofía está levantando la mano. Sofía, pregunte. Mientras recorro las pantallas. Tijera para zurdos, aunque hago con la mano derecha, es igual los dos donde se ponen los dedos. Y entonces puede hacer con esta mano o con esta. Eso sí. Mirá. Viste, Rodri, que nosotros en general tenemos más habilidad con una mano o con la otra, pero hay personas que tienen igual habilidad con las dos manos. Que se llaman ambidiestros, que manejan con las dos manos igual de fácil. Sí. A ver. Realmente yo. Nico nos quiere hacer una pregunta. Nico está preguntando, sí. Que los ojos... Los usó, ahora ya tiene recortados sus dos rectángulos y los usó para taparse los ojos. Muy lindo. ¿Ya todos tenemos estos dos rectángulos, Rod? Mira, sí, me parece que sí, ¿eh? Y ya los tengo. Uy, bueno. Uno es de respuesta. Yo. Uno es de respuesta, tal cual, Meli. Lo vamos a usar más adelante. Tiene dos, ¿eh? Los vamos a usar. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a seguir haciendo algunas líneas sobre estos rectángulos que ya recortamos. Y les voy a pedir, Rodri, que presten mucha atención a cómo son esas líneas. ¿Te parece? Dale. Bueno. Bueno, se viene una línea que vamos a dibujar sobre los rectángulos que ya recortamos. Que la vamos a dibujar como a la mitad del rectángulo. Yo acá la voy a dibujar con rosa, que es un color que me gusta mucho. Se las voy a dibujar en la pantalla. Más o menos a la mitad. Exactamente. Mirá, así como la estoy dibujando acá la pantalla. De 10 centímetros, el cuadrado, el rectángulo, pues puedo hacerlo de 5 centímetros. Así va a quedar la mitad de la mitad. Exacto. Sí. Perfecto. Muy bien. Exacto. Una raya a la mitad, de lado a lado, dijo. Ah, ahora la hice en rosa, porque no me había salido en rosa. Bien, entonces acá yo la estoy dibujando de lado a lado, más o menos a la mitad. Se lo hago a los dos rectángulos, mira. A los dos rectángulos vamos a hacerle. Vamos a ir siempre que hagamos en uno, se lo vamos a hacer al otro también. Dale. Y así nos va quedando una copia. Sí, pregunte. ¿Se corta por esa parte rosa o se vive? No, por ahora solo vamos a hacer las líneas. No vamos a cortar nada más. Por ahora solo líneas. Así que pueden dejar descansar las tijeras. Las tijeras de diestros o de zurdos. No importa. Sí. Así. Perfecto. Sí. Tal cual como se ve ahí en el dibujo que venimos haciendo. Genial. Que yo les estoy compartiendo. Muy bien. Ahora hay que ponerle una línea. Sí. Por ahora solo pusimos esta línea. ¿Sí? Solo la línea rosa. Magenta. Solo la línea. Exactamente. Solo la línea rosa. Yo la estoy dibujando acá en mi rectángulo también, Rodri. En los dos. La dibujé con negro porque el rosa no me andaba. Está mostrando. Aquí están mis cuadrados. Perfecto, Gastón. Bárbaro. Claro, porque ahora Rodri, en realidad parece que nos quedaron dos cuadraditos, ¿no? En cada rectángulo. El cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo. Sí. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Te importa si uno está más alto que el otro? No. Si están muy alto, no. Si están muy alto, sí, pero si están más o menos. Más o menos en el medio. Está bien, Agu. Va a funcionar. Va a andar. Va a andar. Bien. Muy bien, Maica, Luana y Siena que nos están mostrando ahí los suyos. Estupendo. Pero, ¿no? ¿Están bien ahí, Aguila? ¿Sí? Muy bien, Juli. Bien, bien. Perfecto. Bueno, che, qué espectacular cómo están trabajando, ¿eh, Rodri? Ya me estoy emocionando pensando en lo que se viene. Muy bien, Siena, mostrando ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a ir con otra línea muy clave, ¿ok? ¿Están listos? La voy a dibujar, a ver con qué color. La voy a dibujar con azul, que es un color que me encanta también. A ver si lo puedo marcar. ¿Hay que ponerle las líneas a los dos papeles? A los dos papeles, exactamente. Porque estamos haciendo dos copias del mismo, en realidad. Vamos a usar uno en un ratito, y el otro lo vamos a guardar por las dudas. Ya van a ver para qué. Bueno, vamos a dibujar entonces esta línea azul, que es muy importante. ¿Qué la vamos a hacer? Imaginen que agarramos el cuadrado de arriba, y lo partimos a la mitad así. Sin partirlo, en realidad. Claro, en realidad es, vamos a dibujar una línea, sin recortar, sin nada. Gracias, Rodri. Ahí está. Lo que vamos a hacer es simplemente dibujar esa línea ahí a la mitad. Y nos va a quedar como si fueran dos teclas arriba, como si fuera un piano con dos teclas. Rodri, ¿viste? Como si pudieras así tocar. Yo lo voy a dibujar también, en el mío. Yo ya lo dibujé, veo que están todos dibujando ahí, a ver quién terminó. Mirá, a mí me quedó así, Rodri, como son como dos teclas que puedo tocar de piano, así. Tin, 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 tin. En los dos rectángulos hay que hacer la línea a la... Solo en un rectángulo. Solo en uno de... Ah, perdón. En los dos rectángulos de papel que estamos trabajando, así como hizo Rodri. ¿Ven qué, Rodri? Raffi, me asustaste. Yo lo había hecho ya en los dos. No, no, perdón, perdón. Yo me confundí, pensé que me decían en los dos cuadraditos. Pero es en los dos rectángulos, solo en uno de los cuadrados que nos quedaron. Puede ser el de arriba o el de abajo, como ustedes lo hayan agarrado. En cada pedazo de papel. Al ponerte los auriculares. Acá ya lo tengo. Bien. Muy bien. Bien. Si ya estamos todos y todas, entonces, estamos listos para la siguiente línea que se viene. ¿Cuántas líneas, Rodri? Pero te juro que vale la pena, ¿eh? Son importantes estas líneas. Vamos a ir, entonces, a las siguientes dos líneas, que las voy a dibujar con color, con amarillo, las voy a dibujar. Son dos líneas que vamos a hacer, y que van a estar abajo del cuadrado que había. ¿Se acuerdan que hoy estábamos trabajando con este cuadrado de arriba, y ahora lo vamos a hacer sobre el cuadrado de abajo? Tal cual como yo les estoy mostrando ahora. Más o menos de un centímetro de ancho. Bueno. ¿Sí? Y entonces nos va a quedar como dos teclas finitas y una tecla gruesa en el medio. Qué bueno eso de las teclas. Lo de las teclas nos ayuda a ponernos de acuerdo en qué estamos haciendo. Porque es difícil, ¿no? Yo les estoy dando unas indicaciones, y ustedes lo están haciendo en casa. La verdad que está muy bueno el trabajo que están haciendo. En cada pedazo de papel, ¿verdad? Sí, en cada pedazo de papel, en cada rectángulo de estos, van a dibujar estas dos líneas. Perfecto, Rodri. A ver cómo están dibujando por ahí. Les quería decir algo. Si ven el video, ¿no? Cuando se suba en YouTube. Les quería decir que, si tienen ganas de hacerlo, cuando ya subamos el video, lo pueden volver a hacer. Claro, está buenísimo. Porque en realidad van a quedar las instrucciones en el video de YouTube, para que cuando querramos hacerlo de nuevo, tengamos ahí las instrucciones. Sí. ¡Denle like y suscríbanme! Muy bien. Tenemos youtubers acá. Lo que les prometo, lo que está bueno de esto, es que lo hacemos una vez y después se lo van a recontra acordar. Después van a poder hacer todos los que quieran ustedes en sus casas. Muy bien. Rodri, a mí me quedaron... Todavía no. A ver. Muy bien, Kai. Muy bien, Kai. Sí, sí, sí. Esas líneas, hay que hacerlas... Miren, hay que hacerlas como están en el dibujo, como están las amarillas. Son líneas que están como para arriba. Son como verticales. ¿Sí? ¿Las ven ahí? Muy bien, Bautista. Muy bien, Ailén. Bien. Buenísimo. Meli, fíjate que las líneas tienen que estar hacia arriba. Fíjate cómo está en el dibujo que yo les estoy compartiendo en la pantalla. Sí, es que justo lo gira y ¡pam! se me quedó ahí. No pasa nada, no te preocupes. Dibújalo encima. Total, las vas a poder reconocer igual a esas líneas. Sí. Ahora, Rodri, entonces me quedaron a mí. Me quedaron dos teclas arriba, dos teclas grandes y abajo me quedaron. Una chiquita, una grande y otra chiquita. Exacto. ¿Y sabés qué vamos a hacer en cada una de las chiquitas, de las más chiquitas? Vamos a poner una letra. Bueno. Vamos a poner... ¿Qué letra le ponemos? Y no sé, ¿qué letra quieren ponerle los niños y las niñas? La inicial de su nombre. Perfecto. Me encanta. Bueno, cada uno y cada una le va a poner una letra a una de las teclas pequeñas y otra letra distinta a la otra tecla pequeña. Yo, por ejemplo, acá, Rodri, para no complicarme voy a poner A y B. Dale. Yo también. Yo voy a poner la primera letra de mi primer nombre y la primera letra de mi apellido. Bueno. En los dos rectángulos hay que ponerse a líneas como... Correcto. Perfecta. Gran pregunta, Lucho. En cada uno de los rectángulos van a poner esas dos letras en las teclas más pequeñitas que nos quedaron. Yo como le puse A, B, me quedaron así. Bien, Rodri, muy bien el tuyo. Rodri, ¿pero lo hiciste en el otro también? Muy bien. Ahí lo veo, August. Perfecto. En los dos pedazos de papel. Tengo una pregunta. En el otro papel, que va a ser el de repuesto, ¿le tenemos que poner las mismas letras? Exactamente. El de repuesto se ve igual al que estamos haciendo. Al primero siempre hacemos lo mismo igual en el segundo. Esto es para que nos queden dos. Estamos haciendo dos al mismo tiempo. Como si fuera una copia. Exactamente. Casi como si fuera una copia. Una copia barata. Una copia a mano. Bueno, Rodri, ¿cómo venimos? Venimos muy bien. Yo diría que pasemos a intentar. ¿Cómo hacemos para que huele esto? No, esperá, esperá, esperá. No te apresurés. Que es con paciencia esto. ¿Te acordás que hace un rato algunos de nuestros amigos nos dijeron el tema del origami? Sí. Bueno, lo importante con el tema del origami es cómo doblamos las cosas. Entonces, yo les voy a pedir que presten mucha atención ahora para hacer un par de cortes que hay que hacer y después los vamos a doblar. ¿Por qué es importante dónde cortemos, Rodri? Porque si cortamos mal, no lo vamos a poder armar al helicóptero. Entonces, tiene que prestar mucha atención. Tiene que quedar con los cortes que va a decir Pira ahora, pero en una sola pieza, entero. No lo cortamos de lado a lado. Yo les voy a mostrar con mucho cuidado por dónde hacer los cortes. De hecho, ¿sabés qué? Lo voy a dibujar con rojo, como si fuera de que es de peligroso, que por ahí es donde vamos a cortar. Vamos a hacer el primer corte sobre la línea que divide las dos teclas grandes. ¿Se acuerdan la que yo había marcado con azul hoy? Bueno, fíjense que ahora la estoy marcando con rojo, que significa que la vamos a cortar. Entonces, con mucho cuidado con las tijeras, vamos a cortar la línea que divide las dos teclas grandes. Y nos van a quedar las dos teclas separaditas. Fíjense bien hasta dónde llega el corte. Solamente, exactamente, hasta que nos encontramos con la otra línea que divide a la mitad. Entonces, no corto todo el papel, corto hasta la mitad del papel. Me va a quedar así, Rodri, mirá. Parece como unas patitas. Como dos patitas. O dos orejas. Para mí son dos dientes de conejo también, ¿eh? O dos orejas de conejo. O dos orejas de conejo. Muy bien, están mostrando. Muy bien. Muy bien, chicos y chicas, muy bien. Para mí sería el cuerpo de... No, no, el otro también. Para mí sería un personaje de Among Us. Un personaje de Among Us, también puede ser uno de Minecraft, tal cual. No, los de Minecraft son totalmente distintos. De Among Us solo tienen piernitas y van corriendo por todas partes. Es cierto, es cierto. Van corriendo a ver que no los agarre el impostor. Este es el impostor. Meli, perdón, ¿qué decías? ¿Se acuerdan que yo lo puse al revés y las líneas chiquitas? Y bueno, yo lo pinté arriba y para no confundirme, lo pasé por Liquid, las líneas que eran malas. Ah, muy prolija. Bueno, perfecto. No se nota. Bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar con esto, entonces. Si ya tenemos las dos patitas estas, ya nos quedaron sueltas. Vamos a ir al siguiente corte, que hay que ser muy, muy cuidadosos, Rodri. Más cuidadosos todavía. Y niños y niñas. Más cuidadosos todavía, porque esto es un pequeño cortecito, chiquitito. ¿Sí? Yo les voy a mostrar por dónde. Van a ser dos cortecitos muy chiquitos iguales, que los vamos a hacer por acá. ¿Se acuerdan dónde estaba la pequeña, la tecla pequeña? Vamos a cortarla así. Fíjense cómo estoy dibujando esta línea roja. Así. Y por acá también. Entonces va a ser un corte chiquito. Claro, es cortito nomás. ¿Sí? Es de un centímetro el corte. Exactamente, es de un centímetro ese corte. ¿Tengo que cortar todo esto? Vamos a cortar solo este pedacito que tengo acá, que les estoy mostrando. ¿Quién estaba preguntando? Fíjense cómo está dibujado en este esquema que vamos haciendo. Apeni, eso, muy bien, Gastón. Perfecto, Gastón. Se lo corté. Muy bien. Bien, perfecto. Y ahora fíjense que... En serio me parece un cosito de Among Us. Sí, de verdad parece, ¿no? Bueno, y fíjense que ahora que lo cortamos, nos quedan como si... Estas teclas finitas a las que le pusimos letra, nos quedaron casi como si fueran unas puertitas que las podemos doblar para adentro, ¿no? ¿A vos te pasó eso, Rodri? Sí, me pasó. ¿Las doblo por la línea esa? Exacto. Vamos a doblarlas por la línea y vamos a hacer que las dos letras queden del mismo lado. ¿Así? Así, a ver qué miro. ¿Cómo? Miren, miren mi pantalla. A ver, yo voy a hablar así, pueden ver mi pantalla y les aparezco a todos. Lo que vamos a hacer es doblarlas como si fuera una puertita. Por la línea que habíamos dibujado hoy, de la tecla finita, entonces vamos a doblar una puertita y vamos a doblar la otra puertita, y eso va a hacer que las letras nos queden del mismo lado. ¿Ven que nos queda así, como si fuera una T? ¿Así? Gastón, Gastón, muy bien. Gastón, muy bien. Y fíjense que ahora las letras nos quedaron del mismo lado. Las dos letritas quedaron... ¿De qué lado lo pongo al revés y qué lado lo pongo del derecho? No hay problema, por ahora es lo mismo. Meli, muy bien. Tomi, también muy bien. Bien, Lucho, espectacular. Bautista, muy bien. Bien, Juani, bien, Sofí. Pero dos papeles se hacen, ¿no? Exactamente, alguien me pregunta si se hacen los dos papeles, y es correcto, vamos a ir haciéndolo en los dos papeles, o sea, todo lo mismo que hacemos... Tienen que ser iguales, tienen que ser iguales. Exactamente. Lo más posible, acordate de eso, Meli, después acordate de eso. Si no, tendemos que empezar... Porque imagínense, este nos sale mal, y cortamos de más, o lo rompemos, o algo pasa, y tendríamos que empezar de vuelta, con hacerlo de vuelta. Por eso tenemos un repuesto. Sí. Exacto. Muy bien. A mí ya me están quedando, Rodri, mis dos... Yo ya tengo los míos, que son estos dos así, que me quedaron, parece una T, o una letra, o algo raro. Me quedaron las dos letritas del mismo lado. A mí también. Bien. Y esto, o son dos dientes de conejo, o son dos orejas de conejo, ¿qué nos conviene que sean? Mirá, te voy a ser sincera, nos conviene que sean dos orejas de conejo, estas que vemos acá arriba, la que antes eran nuestras teclas de piano, se transformaron en dos orejas de conejo, y vamos a doblar, de hecho, una para cada lado. Pero, ¿cómo un ser inerter puede transformarse en un ser vivo? No. Nada, estamos jugando, estamos imaginando. Mira, si querés, deja de compartir pantalla, así les mostramos, más grande. Vale. Vale, ya estoy para no compartir, ahí me voy a poner yo en grande, así todos me pueden ver. Bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de hasta dónde llegamos con esto. Nos quedó, nos quedó esta especie de T, que Rodri dice que son estas, son las orejas de conejo, y nos quedaron las dos letritas juntas del mismo lado. Sí, ya me quedó la A y la B acá juntas. Y ahora, lo que vamos a hacer con estas orejas de conejo es doblar una hacia adelante, así, y una hacia atrás. A mí esto me recuerda, Rodri, es como si me quedara un techito. Mirá, me quedó un techito para un lado y un techito para el otro lado. Sí. Así me quedó. ¿Así? Sí. Una para adelante y otra para atrás. Perfecto, Meli, que te estoy viendo ahí, estupendo. Miren de que no quede tan, tan planito, porque se van a dar cuenta que es mejor. ¡Apa! Se van a dar cuenta, sí. No tan, tan planito. Miren el de Pira, o miren el mío. ¿Ven que no le quedó tan, tan, tan planito? Perfecto, Kai, el tuyo está espectacular. Te quiero decir algo, creo que ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! Sí, yo también. Yo ya lo hice. Esta es la hélice. ¿Funcionó? ¿Quién probó? Tirás, ponés acá, lo tirás y hace así. ¡Apa! Me gusta lo que está proponiendo Abus. Pero para que eso pase, todavía no lo tiren, esperen un segundito, le vamos a agregar un elemento clave. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosa de las que les pedimos que traigan no usamos hasta ahora? ¡Los clips! ¡Los clips! ¡Eco de esto! ¿Qué van a ponerle peso? ¡El ganchito! ¡El ganchito! ¡Bien! Entonces, Rodri, lo que vamos a hacer es ponerle el ganchito acá abajo, en la parte donde estaban las letras, ¿viste? Que nos quedaron ahí abajo, lo voy a poner así, paradito, al ganchito. Ahora te lo muestro. Lo puse cruzado. ¿Vale también? ¡Ah, vos lo pusiste para abajo! Bueno, dale, lo podemos poner así también. Así lo podemos poner entonces, o así. Eso, en la parte de abajo. Pero tiene que ser como tres, porque si lo lanzo así, no gira todavía. Meli, vamos a ponerle, por ahora vamos a ponerle solo uno. Bueno, lo pueden poner así, como acostadito, o así parado, de las dos maneras. Lo podemos poner, ahí lo estoy tratando de poner. Pero solo un ganchito vamos a poner. Sí. Y Meli, y todos y todas, miren cómo le puse las alitas a mi helicóptero. ¿Ven que no están chatas? Están como abiertas un poco, pero no chatas. Así va a funcionar mejor. ¿Bien? ¿A mí me anduvo? No sé. Bien, muy bien. Entonces, ¿ya todos y todas pudieron poner el ganchito en la parte de abajo? ¿Solo un ganchito o un invisible? Muy bien, ahí las veo a Maica, Luana y a Siena que pusieron un invisible. Estupendo, chicas, perfecto. Muy bien. Bien, buenos helicópteros. Bien, Bauti también puso un invisible. Perfecto, está buenísimo porque tenemos opciones. Bueno, ¿ya prepararon sus dos helicópteros entonces con esto? ¿Ya todos tienen los dos listos? Bien. Les voy a proponer una cosa. Por ahora dejemos uno que va a quedar de repuesto. Vamos a agarrar el otro. Y vamos a hacer lo más emocionante de todo esto, Rodri, que es probarlo. Sí, yo ya estoy re emocionada por probarlo. Les propongo esto. ¿Vamos todos a pararnos? ¿Sí? De nuestras sillas. Vamos a ponernos. Vamos a pararnos. Y a la cuenta de tres lo vamos a tirar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a tirar? Lo vamos a poner lo más arriba que podamos de nuestro brazo y lo vamos a soltar. ¿Están listos? Simplemente lo soltamos. A la una. A las dos. Y a las tres. ¿Y qué pasó? ¿Qué vieron? ¡Mis ojos! Lo quiero tirar de nuevo, Rodri, ¿eh? Yo voy a ir probando acá un poco más. Lo voy a tirar de nuevo, a ver. Una hélice cayó y mientras caía giraba como una hélice. Bien. ¿Cayó así? Está funcionando. Hicimos un helicóptero. Solo falta la parte de abajo que es redonda para poner personas y caen como un paracaídas. O sea, tan personas y ¡buah! caen como paracaídas. ¡Genial! Observen todo. Observen todo. Vuela y gira, como habíamos dicho. ¡Lo voy a tirar de nuevo arriba! ¡Genial! ¡Más arriba! ¡Genial! ¡Cinciona! ¡Genial! ¡Fíjese! ¡Fíjese! Nico, ese lo vamos a guardar para más adelante. Por ahora vamos a probar con uno solo. Así que aprovechen y prueben ahí, Nico y Juli, tirarlo a ver si lo tiran un poco más arriba. ¿Qué pasa? Ah, ya ves que hay gente que se está subiendo. Cuidado a la gente que se sube a la silla. Cuidado a la gente que se sube a la silla de no caerse, ¿eh? Muy bueno. ¡Está súper! Porque ahora empiezan los experimentos. Me recuerda a un ventilador esto, más que un helicóptero interior. Sí, también. Bueno, un helicóptero es más o menos un ventilador, ¿eh? Sí, tiene razón. Para mí son parientes, porque los dos tienen helicóptero. Son como parientes, exactamente, exactamente. ¡Chiquina, chiquina! ¡Chanda, fucó! Au, casi me corta. Bueno, veo mucha gente probando. Rod, me encanta. Muchos niños y niñas ahí haciendo pruebas. Les hago una pregunta. Vengan, traigan los helicópteros. Les hago una pregunta. ¿Cuál huele mejor? ¡Los dos! ¿Qué significa que huele mejor? Este huele mejor. Y el helicóptero les quiere dar una canción. Después podemos armar una canción, Sofí, con el helicóptero. Vamos a cantar también. ¿Qué significa que huele mejor? Porque vuelan re lindo, ¿no? Vuelan re lindo. Pero que giren mejor y que no se caigan y todo eso. Que giren mejor. Que se mantengan en el aire. Que se mantengan en el aire. ¿Qué otra idea tenemos de que huele? Que se quede ahí como bajando, pero lentamente, girando así. Ah, o sea, que se mantenga más tiempo en el aire, que caiga más lento. Este cae más lento. Y que gire mejor. ¿Qué significa? Que dé más vueltitas. ¿Qué significaría? A ver, Sofí nos quiere decir algo. Sofí. Si no creen que el helicóptero baja más despacio, hagan, por ejemplo, salten ustedes y suelten el helicóptero cuando están bajando. Van a ver que el helicóptero baja después de ustedes. Mira qué interesante esa observación de Sofí. Muy buena, Sofí. O sea, nosotros llegamos al piso antes que el helicóptero. Porque tenemos más materia. Uy, bueno. Sí. Sí, también porque el helicóptero al girar, éstas paran un poco el aire. Me gustan las dos observaciones. La de Sofí y la de Tommy. Están buenísimas las dos observaciones. Bien. Ahora, para hacer los experimentos, quizás nos podríamos poner de acuerdo en qué significa que huele mejor. Elijamos alguna de todas las que dijeron. Por ejemplo, un helicóptero que vuela mejor es un helicóptero que... Se mantiene mejor, se mantiene más en el aire. Bueno. Me acabo de dar cuenta de que se lo tira al revés, se da vuelta y vuelve a girar. Miren qué interesante todo lo que está saliendo. Alguien quería preguntar algo, perdón, Rodríguez. Pregunta. No tiene nada que ver con estos helicópteros, pero... ¿Cuándo termina esto? En un ratito más. En un ratito más ya vamos a estar terminando. Quiero ver un directo de un youtuber. Mirá, más o menos una y media vamos a estar terminando, Lucho. Sí, sí, sí. Ahora estamos empezando los experimentos. Y para eso, pongámonos de acuerdo, como dijo Sofía, o como nos pongamos de acuerdo. Que huele mejor significa, por ejemplo, que se mantiene más tiempo en el aire. Porque, no sé, porque es más lindo que huele más, más tiempo. ¿Les parece bien eso? ¿Nos ponemos de acuerdo con eso? Entonces, Rodríguez, lo que vos estás diciendo es que vamos a decir que un helicóptero es mejor si se mantiene más tiempo en el aire. ¿Eso estamos diciendo ahora? Sí. Bien, entendí, entendí. Ok, pero, espera. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que intentemos hacer uno que esté más tiempo en el aire? ¿Cómo podemos hacer? Creo que si le pusiéramos algo que hiciera que hiciera más tiempo en el aire, un movimiento de empuje. Hacemos uno más grande y le ponemos solo un clip. A ver, Tommy dice... Ok, si no le pones clip, si no le pones clip, hace... Vamos a ir ordenándonos. Tenemos que ponerle más peso abajo. No, ahí cae más peso. Bueno, podemos hacer esa prueba. Eso sería algo parecido a un experimento. Pira, ¿te parece? Me encanta, me encanta, Rodríguez. El objetivo es encontrar alguna forma de helicóptero que se mantenga más tiempo en el aire que... Esperá, ¿qué cuál? ¿Qué cuál? Este. Bueno. ¿Cuántos helicópteros tienen ahí ustedes? Dos. Dos. O sea, puedo agarrar un helicóptero... Y puedo agarrar otro helicóptero... Y si... Habían dicho de ponerle más clips, a ver qué pasa, ¿no? Me le decía ponerle más clips. Si a este le puse uno... ¿Qué se cae más rápido? ¿Ya probaron? Si a este le puse uno, al otro para saber si tiene efecto, ¿cuántos le tendría que poner para probar, por ejemplo? Dos. Bueno. Dos. Yo voy a probar. Dale. No, no funciona. Yo estoy haciendo uno gigante. Bien, Sofí, buenísimo. Bien, Sofí, buenísimo. Entonces tenemos, algunas personas están probando tener uno con un ganchito. Meli, 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 esperá un segundo que estoy haciendo un repaso para los demás. Algunos están probando con el helicóptero con un ganchito y otros estamos probando con el helicóptero con dos ganchitos. Ahí está. A ver, ¿cuál se mantiene más tiempo en el aire? Que es lo que decimos que... Llegan al mismo tiempo. Llegan al mismo tiempo los helicópteros hasta abajo. Se mantienen al mismo tiempo en el aire. Tiré los dos a la vez y los dos cayeron al mismo tiempo en el piso. Sí, y el resto, ¿el resto más o menos observó lo mismo o observó algo diferente? ¿Ya hicieron la prueba? Esa creo que es una ley de Newton. Perdón, este cae primero y este cae segundo, ya que este tiene dos clips y es más pesado. Y este tiene un clip y es menos pesado. Ahí Gastón, a ver si probaron lo que probó Gastón. Gastón dice que el helicóptero con los dos clips cae más rápido. O sea que está menos tiempo en el aire. Sí, porque es más pesado por tener dos clips. Y no sé por qué, pero es lo que estamos viendo, ¿no? A ver si cae más rápido el que tenía dos clips. A ver, probaron. ¿El resto probaron con dos clips versus un clip? ¿Cuál cayó más lento? Arriba, carajo. ¡No! El vivo ya empezó. ¿Y ahí? Ok. ¿Qué pasa cuando haces eso? A ver, chicos y chicas, si alguien puede responder la pregunta de Rodri. Rodri, ¿nos repetís tu pregunta? Les repito mi pregunta. Que es más o menos lo que hizo Gastón, que quería saber si los demás lo habían probado. Un helicóptero con dos clips y un helicóptero con un clip. Si probaron de tirarlos al mismo tiempo y ver cuál llega primero. Yo ya lo probé. Yo sí lo probé. Sí, estoy haciendo uno gigante. El que cae más rápido. Tengo una cosa que... ¿Qué tenía? ¿Un clip o dos clips? A Helen. Yo probé. Yo probé también sin clip para ver si cae, pero... La cosa es que no gira. Se tuerce a veces. Sí. Para hacer que vuelva más lento. Probá haciéndole... Para que no se tuerza, probá que no esté tan plana... Que no tengan tan planas las alitas. Para que no se tuerza. Yo sé qué hacer. A ver, vamos. El que tiene un clip se mantiene unos segundos más en el aire. Se mantiene más que el que tiene un clip. A ver. Kai, el de estos dos clips cae más rápido porque tiene más peso. Kai, el de estos dos clips cae más rápido porque tiene más peso. Kai estaba diciendo, ¿no? Mirá, a ver, Kai, Meli, Gastón y Ailu nos dijeron, los cuatro nos dijeron lo mismo. Dijeron que los que tienen dos ganchitos caen más rápido. No sabemos todavía. Ay, Sofía dice que es porque tiene más peso. Todavía no sabemos por qué es, pero ya tenemos una conclusión que es que estos con más ganchitos no se mantienen más tiempo en el aire, que es lo que nosotros estábamos intentando, Rodríguez. No sé. Sí. Yo descubrí algo y es que el que no tiene ningún ganchito dura más tiempo en el aire que el que tiene un ganchito. Ah, miren qué interesante. ¿Se animan a probar ese experimento de Ailu? ¿Qué es? Ella hizo sin ganchito. ¿Quién vio qué pasó con eso? ¿Sofi? ¿Querés contarnos? Muchísimo más lento. Yo tenía una pregunta nada más. Sí. Y la pregunta es... Ok. ¿Cómo funcionan los helicópteros de verdad? Porque no son de papel así. No pesan muchísimo y aparte tienen lo que pasa adentro. ¿Cómo es que se mantienen en el aire aparte de la hélice? La verdad que es una gran pregunta. Sí, es una gran pregunta. Y cuando lleguemos al final y entendamos esto, quizás podemos charlar de eso. Bien. El que tiene un clic cae más rápido y el que tiene ningún clic cae más lento. Ah, y Gastón hizo la prueba también sin clic. O sea que... Hace así, vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Probá que no esté tan planito, Meli. Ahí no se va a dar vuelta. Es que lo intento, pero es que como antes lo doyé... Yo descubrí otra cosa. Ahí me perdí quién dijo. Kai. Creo que Kai dijo que descubrió otra cosa. Dale. Si no tiene ganchito, cuando vos lo tirás, cae como medio así. No cae derechito. Ajá. Es muy interesante eso que dice Kai. ¿Qué pasa si le ponemos tres clips y tiramos uno que tiene un clip? Ah, ¿qué pasa? A ver, pruébalo si querés, Gastón. Y nos vas contando. Las personas que quieran hacer esa prueba que está haciendo Gastón también están invitadas a hacerla. Sí. Que es, ¿cómo va a ser la comparación, Gastón? En uno va a poner tres ganchitos, o sea, un montón de ganchitos. Y en el otro va a dejar solo un ganchito como teníamos al principio, Ro. ¿Te acordás el original que hicimos? Bueno, esas dos va a tirar. A ver, Gastón, ¿estás listo para tirarlos? Te estamos mirando, ¿eh? Te subí a una silla y lanza. El que tiene un ganchito se tarda unos cinco segundos más en caer y el que tiene tres ganchitos fue súper rápido. Entonces, ¿saben qué me parece? Que todos estos experimentos que estamos haciendo, comparar entre dos, nos están diciendo lo mismo. Fíjense que si comparamos un ganchito contra dos ganchitos, vuela mejor el de un ganchito. Si comparamos un ganchito contra tres ganchitos, vuela mejor el de un ganchito. Si comparamos cien ganchitos contra un ganchitos, vuela mejor el de cien ganchitos. Siempre vuela mejor el que tiene menos ganchitos ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué pasa si este tiene cuatro ganchitos Y este no tiene ninguno? Profe, yo ya probé el que tiene cuatro ganchitos Miren esos super experimentos de Ailén Buenísimo A ver, y con lo que aprendimos hasta ahora Si comparamos uno que tiene un ganchito Y uno que tiene cuatro ganchitos Como va a ser Ailú ¿Cuál creen que estará más tiempo en el aire? Un ganchito Un ganchito Estamos haciendo predicciones, chicos Un ganchito se quedó más tiempo en el aire Y el otro se cayó más rápido ¿Quién quiere probar a ver si nuestra predicción Se cumple o no se cumple? Ya la probé y está muy buena Este está súper rápido Y este se cae como Como, no sé, como cuatro segundos más Muy bien Entonces estamos entendiendo que... Yo estoy probando con cero ganchitos Y cuatro ganchitos acá A ver, iré más rápido Acá abajo Estamos empezando a entender cómo funciona El de cero ganchitos se quedó más tiempo en el aire Y el de cuatro ganchitos cayó demasiado rápido hacia abajo Fíjense qué importante que ahora ya sabemos Que cuanto más ganchitos ponemos Más rápido se cae Porque estamos probándolo todo el tiempo Ya hicimos varios experimentos con distintas cantidades de ganchitos Y como dijo Rodri Siempre pasa lo mismo Cuanto más ganchitos pongo Más rápido cae O menos tiempo está en el aire Que es lo mismo ¿Y qué pasa si son cero ganchitos o cero ganchitos? Dale, nos quedan un par de minutos Si querés probamos Probemos Les hago otra pregunta Porque estamos avanzando realmente muy rápido Les hago otra pregunta Y ahora miren Miren mis helicópteros Les voy a hacer otra pregunta Por ahí quizás nadie se le ocurre Pero a mí se me ocurrió Probar Gracias Se me ocurrió probar Por ejemplo Si las alitas Ahora vamos a probar Pero ahora necesito Que miren mis helicópteros Si las alitas tienen efecto ¿Qué debería comparar? Por ejemplo Esta alita Así Contra esta alita ¿Se ve la diferencia? ¿Cuál tiene una pregunta? Uno más plano Y el otro más Como una y corta Podría Podría tener efecto ¿No? Podría volar uno mejor que el otro ¿Quieren probar? Pero antes una cosa Yo estoy haciendo otros Para ver Porque Porque los dos Los doblé muy planos Y ahora no los Bueno No conviene tan plano Siempre conviene un poquito Un poquito así Pero yo estoy haciendo trampa Chicos Esta es una También es otra parte Muy importante también Estoy haciendo trampa Porque yo ahora quiero saber Si las alitas Tienen efecto ¿Está bien? Entonces tiro uno Con las alitas cerradas Y uno con las alitas abiertas El que caiga más rápido Me va a decir Si las alitas Funcionan mejor o peor Pero para Pero para Para, 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 para Rodri Pero Hay algo Hay algo raro ahí O sea Vos me dijiste que cambiaste La forma de las alitas Pero yo veo que hay otra cosa Distinta ahí A ver si alguien más Se da cuenta Yo dije que estoy Haciendo trampa El que tiene las alas Para arriba Tiene dos clips Y el otro Tiene uno Sí Se cae un clip ¿Todos ven eso? Sí Pero eso no va a ser El de Los dos ganchitos Supongamos que este Cae más rápido Supongamos ¿Está bien? Todavía no hice el experimento Supongamos que este Cae más rápido ¿Puedo decir Que va a ser Por las alitas Que cayó más rápido? Por las alitas Y el clip Por las alitas Porque no para Casi nada O sea No para casi nada Y aparte tiene más Peso Es por las alitas Y por el clip Porque las alas Las tiene más así Entonces No para tanto El viento Entonces cae más rápido ¿Y qué tendría que hacer Entonces Para Dale, dale Sí, Ailén Yo Probé lo que vos dijiste De De unas alitas Más como una y Y Y las otras Más Más abiertas Y Y las dos Tenían un solo clip Y La que tenía Las alitas Como y Griega Fue más Fue Más rápido Muy bien Importantísimo Eso que hizo Ailén Que le puso El mismo número De clips Estoy haciendo trampa Mostrándoles Estos helicópteros Estoy haciendo trampa Porque a propósito Dejé los clips De antes Para probar Las alitas Ahora Tengo que volver Al mismo número De clips Entre los dos Y es que Si no me parece Que va a ser injusta La competencia Rodri Uno tiene dos ganchitos Y tiene las alas De una forma El otro tiene las alas Más rectas Y tiene un solo ganchito Me parece que no es justa Esa competencia Entre tus dos helicópteros Hay que cambiar Una sola cosa Por vez O los clips O las alitas ¿Se entiende? ¿Quieren probar? ¿Qué pasa si ponemos Dos clips En la de alas Así Y un clip En la de alas Así Bueno Primero Primero probamos Probemos qué pasa Con las alitas solas Y después Podemos empezar A meterle Más cosas ¿Qué les parece? Lo hice súper ¿Y no era Galileo El que se puso El que se puso A tirar Cosas desde Una torre Para ver Que caía más rápido Se llamaba Galileo Sí Hace mucho Mucho tiempo En la torre de pizza Creo Sí Que comprobó Que una pluma Caía igual que un martillo Sí La torre de pizzas Era todo Un montón de pizzas Una arriba de la otra Y se Se trepó Y tiró todo de ahí Me parece Me parece Me parece Que no sé si Hablaba de eso Rodri Pero Me gusta la historia ¿Hay algunos niños Y niñas Probando Este último experimento Que propuso Rodri? Ailén ya lo probé ¿De las alitas? Y le dio que Las alitas más abiertas Vuelan mejor ¿Me parece? Ey, me di cuenta De algo ¿Qué? Que aunque lo tienes De costado Siempre se afomó Lo tienes de abajo Me di cuenta de algo ¿De qué? A ver, Meli Esto Mucho no tiene que ver Con esto Pero Me di cuenta de algo Con el de los helicópteros Que aunque lo tienes Para abajo De costado Bien Vertical Horizontal Como sea Siempre se va a acomodar Miren Está interesante Eso que dice Meli Creo que alguien Ya nos había dicho También hace un rato Que lo podía tirar Al revés Y se daba vuelta En el aire Está buenísimo Eso también Sí, yo dije Yo dije Que lo había intentado Tirar así Y de repente Se dio vuelta Y empezó a girar así Sí, Rodri Me encantan Todas las observaciones Que están encontrando Estos chicos y chicas Ahí veo que Que hay gente Subiéndose todavía A las sillas Tengan cuidado Nadie se vaya a lastimar Pero los veo Muy concentrados Y concentradas Los científicos Y las científicas Hacemos esto De jugar Todo, todo el tiempo Y miren Les quiero mostrar Una cosa Que estuvieron haciendo Ustedes ahora A ver Lo mismo Te veo acá Sí, Rodri Vemos tu pantalla ¿Qué es eso? A ver si es cierto Ahí está Esto acá A la izquierda Es lo que hicimos nosotros Que por ejemplo Es decidir Con los helicópteros ¿Qué es volar mejor? ¿Qué significa Volar mejor? Que esté más tiempo En el aire Por ejemplo Lo que hacen Los científicos Esto es Medir Estamos midiendo Cuando estamos viendo Si el helicóptero Queda más tiempo En el aire O menos tiempo En el aire Lo que estamos haciendo Como los científicos Es medir Ah, buenísimo O sea que ya hicimos Una cosa de científicos Y científicas hoy Exactamente Bien, me gusta Que lo que hicimos Era comparar Cuál volaba mejor Sí Cuando vemos Cuando vemos Cuál vuela mejor Y decidimos Cuál vuela mejor Lo que estamos haciendo Como los científicos Es comparar Estamos comparando Entre los dos helicópteros Bueno, ok Entonces voy a anotar En mi libreta Que ya hicimos Dos cosas Como si fuéramos Científicos Y científicas Dale Una más ¿Otra más? Sí Porque los científicos Hacen preguntas Todo el tiempo Y acá hicimos Preguntas Una pregunta Muy concreta Es Si tiene más clips O es más pesado Si cae más rápido O no Esa es una pregunta Que respondimos hoy Sí Esa y varias más Respondimos Y varias más Fuimos sacando Varias preguntas Y varias más A eso los científicos Las llaman preguntas Investigables Que se pueden responder Ah, porque son las preguntas Claro, son las preguntas Que podemos hacer Un experimento Qué copado Me gusta Que no me las dice nadie Yo voy y pruebo Hago el experimento Y pruebo Como recién Y por último La moraleja Al final Es que Si quiero probar Las alitas Tengo que poner El mismo número De clip Hay que cambiar Una sola cosa Por vez Esto Para los más grandes Que estén por ahí Acompañando Es lo que los científicos Llaman Control de variables Y fíjense Todas estas cosas Que estuvimos haciendo Es jugar Es jugar Como los científicos Los científicos Estamos jugando Todo el tiempo Así Todo el tiempo Bueno Qué divertido Porque entonces La conclusión Es que hoy Realmente Los niños Y las niñas Fueron Científicos Y científicas Por un rato Y les queremos Agradecer un montón Por haber participado Con nosotros Hoy Y por haberse animado A hacer estos experimentos Y porque ahora Además Tenemos el desafío Para ustedes De que sigan Haciendo experimentos En sus casas Pueden seguir Ahora ustedes Ya lo saben hacer Y se los pueden enseñar A sus amigos A sus compañeros Del colegio Por Zoom A sus familias Hacer competencias De helicópteros En sus casas Ahora ustedes Ya saben Cómo hacerlo Así que pueden Enseñárselo A otras personas También Y seguir haciendo Experimentos En sus casas Y llévense en la cabeza La idea esta De comparar Y cambiar Una sola cosa Por vez Comparar Cambiando Una sola cosa Por vez Lo pueden Aprender En otros helicópteros Exactamente En un montón de cosas Es muy bueno eso Así que Ya lo aprendieron hoy Ya lo hicieron Como verdaderos Científicos Y científicas Vamos a despedirnos Con un gran aplauso Rodri Para estos niños Y niñas Que han trabajado Tan bien hoy Para ustedes Muy bien Y ahora sí Que le podemos Hacer la parte De abajo Le pueden Le pueden modificar Como quieran Los pueden dibujar Los pueden decorar Pueden hacer Otros más grandes Más chicos Prueben cortando Las puntitas Prueben cortando Las puntitas A ver qué pasa Pero igual Habíamos dicho Que íbamos a cantar ¿Querés cantar? Rodri Yo tengo una canción De helicópteros Si querés te la enseño Sí, 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 sí Dale Cantemos entonces La canción Te la enseño Dice así Es una canción Especialmente De helicópteros De papel Dice Yo tengo un helicóptero Así Y así Porque es chiquito El helicóptero ¿Viste? Entonces No es un helicóptero enorme Es chiquito A ver Yo la canto Y ustedes me siguen Dice Yo tengo un helicóptero Así Y así Y ustedes me pueden repetir Yo tengo un helicóptero Así Y así Muy bien Y dice así ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Que tiene sus alitas arriba Entonces dice Que mueve las alitas Así Y así Perfecto Y como lo hicimos nosotros Con nuestras propias manos La siguiente parte de la canción dice Lo hice con mis manos Así Y así Lo hice con mis manos Así Y así Correcto Y la última parte Hay que pararse Porque dice Y baila dando vueltas Como un trompo Así Y así O sea Hay que dar vueltas Como un helicóptero Verdadero Y baila dando vueltas Como un trompo Así Y así Muy bien ¿Se animan? ¿Se animan a que la cantemos Una vez más? ¿La cantamos todos Al mismo tiempo? Dale Bueno vamos A la una A las dos Y a las tres Yo tengo un helicóptero Así Y así Que mueve la salita Así Y así Lo hice con mis manos Así Y así Que baila como un trompo Dando vueltas Y así Muy bien Otro aplauso Por haber cantado La canción del helicóptero Felicitaciones para ustedes Trabajaron excelente Excelente Bueno Gracias a todos Y a todas Por venir Y gracias a las familias Por acompañarnos Nos vemos pronto Adiós Chau Gracias Chau 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 Gracias.